Para mí es un grato honor que la Ciudadela tenga este glamour de autoridades, donde es una Ciudadela que es casi de las últimas que se encuentra en el rincón de Machala. Señor Gobernador, también quisiera agradecerle a usted y a su grupo de trabajo, que se encuentran siempre preocupados por las necesidades, la salud, educación, tenemos la necesidad de desalumbrado público, tenemos problemas también con el Tribunal Electoral, tenemos con el Ministerio de Educación, un sinnúmero de problemas que tenemos que poco a poco ir solucionando. Para eso es los gabinetes aquí, compañeros, para eso es los gabinetes, para la preocupación, para todo lo que nosotros necesitemos. Es una revolución democrática ciudadana, de todas y de todos. ¿Qué es lo que pedimos nosotros? Que ustedes se instruyan, que se eduquen, porque ustedes algún día, a lo mejor serán el gobernador o gobernadora de esta provincia, el alcalde o alcaldesa de esta ciudad, o el prefecto o prefecta de esta provincia, o concejales o concejalas, pero hay que prepararse, hay que estudiar, hay que capacitarse. Esa es la obligación de ustedes. Y la obligación nuestra es entregarles las herramientas necesarias para que ustedes se puedan preparar mucho mejor. Muy bueno, sí, porque así nos ayuda a todos, por ejemplo, sobre la salud, sobre la señorita que nos dio, sobre la educación. Que ellos se den cuenta cómo nosotros estamos, cómo pasamos aquí, cómo pasamos. Por ejemplo, del lado de allá, todo eso se va a pique. Como estamos aquí a la orilla del macho, eso también nos perjudica bastante. Que no se olviden, pues, que sigan apoyándonos, viniéndonos a visitarnos. Hace años, pues, hemos deseado tener estos gobiernos locales en nuestros sectores barriales. Es un apoyo a la comunidad, principalmente a la salud, la educación. También tenemos las autoridades que también se preocupan por el problema de la luz, el consumo de energía, es algo muy elegante esto. Hemos venido aquí a colaborar para esta noble causa, que nos ayudaría también para lo que es la promoción de la salud. Más que todo, estamos recién empezando. Los primeros pacientes han sido pacientes de la tercera edad, como ven, que tienen sus dolencias crónicas, ¿no? Y en cuanto a niños, hemos tenido dos pequeños niños que ahorita han venido con enfermedades de rinofaringitis, por ejemplo, que es las principales enfermedades, por lo que es el clima que está cambiando. Aquí la cuestión no es solo atenderlo y enviarle con su receta. Aquí también es importante que tenga, el paciente sea valorado correctamente y así también, si necesita especialistas, ayudarle con una referencia al hospital, si lo requiere. Por lo general, ocho horas nosotros atendemos 32 pacientes. Ese es el promedio, porque más o menos atendemos durante unos 10, 15 minutos, la atención de cada paciente, entonces 32 pacientes como promedio. Pero esperamos que seguir, seguir, y que si es más de ocho horas, tendríamos que atender más pacientes. Aquí las personas no cuentan con los recursos necesarios para hacerse exámenes por fuera, peor aún para pagar a un médico y ni aún así comprar la receta. Entonces se les está ayudando con la medicina más que todo básica, que sí les va a ayudar. Las áreas protegidas es un lugar, es una categoría para que se les vaya a ayudar. Para que queden para largo tiempo, no se extinga su especie. Entonces se les va a ayudar. Entonces se la... La tijera. No, es que... Mira, mira lo que no me veo hoy. Mira la toma. ¿Tú no pueden? ¿Ustedes ponen la moneta? ¿Ustedes que son? ¿Eh? ¿Y el rostro más de más? ¿No? La belleza no tiene que arreglarse porque ella hace nada. No, no, no! No, no, no! Yo tengo dos lados. No, 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 no! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno. Te hemos hecho. Recibimos en la tercera parte. No se le ocurre en la tercera parte. No se le ocurre en la tercera parte. No se le ocurre en la tercera parte. No es así. Pero es que no olvido el mundo... ...mira, mira...